mira ese animal mira como se ve nosotros esta chulo van queriendo cruzar para allá esta grande bro esta bien agarrado esta grande marilla cuidado te caes esta bien agarrado no lo quiero levantar no me lo levantes lo voy a cansar ya está cansado ya agarrarlo bien no agarrarlo de la boca de la trompa bro ese sí está bueno brother mira bro oh no estaba bien atorado aquí me lo hizo hacer levantarme la pita bro levantar marilla mira pásame la pita bro ahí la tengo adentro de la maleta la voy a meter en la pita antes de o adentro de tu maleta la tengo los vidro venía así mira venía así mira el lomo y se venía como cuando va un delfín sí o el tiburón que va haciendo así oh sí así abriendo así bro sí por eso te hablé te dije y se fueron hasta allá mira no y vi que hizo movimiento y le empecé a tirar para acá y pa ahí están los demás bro ahí están no ve que pequeñón ya tiene los 18 bro mira en el mismo ahí está bro ahí está medirlo ya tiene los 18 ahí está el metrito ahí anda el punto allá afuera te lo voy a echar ahí lo tengo en el lado bueno amigos vamos a usar este jig lo que voy a hacer aquí es que le voy a hacer un palomornat un nudo palomar hago este nudo palomar porque esta línea es una línea trenzada y así queda es uno de los nudos más fuertes que hay ahora simplemente le voy a cortar este pedacito aquí ahí están y este es el plástico que voy a usar son Mr. Crappy Strike Kings este es como un Salt and Pepper creo que se llama es claro con colita media blanca con estos son los que lo que voy a estar utilizando también unos blancos totalmente blancos totalmente blancos y la que voy a hacer es el plástico que voy a hacer el plástico es el plástico que va a hacer y la que va a ser y la que va a ser ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, híbrido! ¡Híbrido! ¡Es un híbridote! ¡Mira este híbrido! ¡Qué animalote! ¡Wow! ¡Qué animal! ¡Qué pedazo de animal! Si ese estaba allí, hay otros... Vamos a ver... Aquí voy a sacar otro, vas a ver... Sí, creció, porque yo decidí, bueno, caminé por aquí... Sí, sí, creció, bro... ¿Oh, sí? ¡Ja! Aquí me picó uno ya... Aquí me picó uno también... Y hay que fíjate que ya le hacía la mordidita libre hoy día... Sí... No es como el guayba... Y queda quieto... Sí... Sí... Que me trabó... Esa poquita está buena... ¿Ah? Ahí es dejarlo caer... Pero se atora... Sí... Sí... Ajá... Por aquí están cruzando, bro... Sí... 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 Pero mira que no parece que haya híbrido aquí... Pero sí hay híbrido... ¡Ah! Se me fue... ¿Mira? Sí... ¿Estamos en la corriente? Sí, en la corriente está, bro... Entonces dice que en todas esas cositas antes de llegar ahí, las corrientes... Ahí se fue... Ajá... Ahí están los híbridos... Mira cómo está el pachito aquí... No se está mal... Ahí está... Uh... Pica fuerte... Pica... Mmm... No es guayba creo... Es guayba creo... No, no es híbrido... ¿Híbrido va? No es guayba... Pero grande... Este le vamos... ¿Ya ves que están hasta allá más? Sí... Sí... En la corriente es el toque, bro... ¡Me está bien! 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 Brother... Vente para acá si quieres agarrar otro... Y traé este... Traé este... Traé este los jigs y estos... Y estos blanquitos... ¿Ves? Como éste me están picando... Mira... Los blanquitos... Creo que ahí tengo yo... brother vente para acá te estoy diciendo te lo estoy advirtiendo de ahorita cada tiro me están picando mira, mira, mira guay vas esto grandejito si lo vamos a llevar los híbridos también se los doy a aquel maestro, se los doy a aquel señor como es que llamo como que eres híbrido dale los guay barro o los podemos guardar, ese mojón empapelado en la orilla ese está bien vivo pedaciado no, eso no bro, pero es lo mismo no, pero fíjate que a mí el libro nunca me ha picado con ese a mí el libro con este me ha picado el que es así pero es lo mismo con ese si pónselo oh y estos son chiquitos brother no, 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 brother ahí traigo otro más grande bro ahí está, va a buscar amarilla esto es para guay, va a estar guay vamos a ver vamos a ver tengo pero el de pimienta aquí tengo el stérper y que fíjate que esté nada diferente pero con poquito tiene más acción si es que al mismo lugar será lo que la estoy moviendo yo acá puede estar quieto Mario está bailando espalda, nada más pega uno y se espalda si porque mira me estaban picando a mí con ese blanco todo tiro y déjame acabar en la bolsita chiquita encontraste no ah pues ya no, ya se me acabaron y tengo, yo sé que tengo en la casa bro una de los tras allá volvió, voy a uno mira como que viene para acá atrásito de los palos voy yo a uno si si mira maría estaban muy muebles ya se clavó el agua si ya ves que ahí estaban ya ves estaba uno o dos en par puede ser que andan de par en par mmm si otro si y por eso pegaste ese y se te fue aquel se me fue el otro porque lo pegaste ya se fue si ahora hay que rebuscar otro par en otro lado es porque ya lo rebusqué aquí no si dale más para allá entonces me voy a mover ya también hay que darle para allá bro antes de que por esta puede que peguemos otro si mira ese animal bro mira como se ve nosotros bueno yo creo que que ya estuvo ya estuvo la pesca tengo mi reloj una hora trazada ya el sol ya se está poniendo realmente ya se puso se ve un poquito claro aquí en la cámara pero ya se puso el sol así que tenemos que salir de aquí gracias por acompañarnos y esto fue esto es lo que vamos a llevar ahora estos que están acá miren ese híbrido miren ese animal y ese otro híbrido está como como cuánto midió ese bro el más grande bro como 24 está inmenso bro gracias 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 ¡Suscríbete!